Saludos para todos, aquí estamos con Paco Acuña. Paco, un partido tenso, un partido que queda cero por cero y que se dan un punto y cortan la racha de derrotas. Sí, la verdad que nosotros veníamos con los tres puntos, era un partido importante para traer a ellos también al problema del descenso. Lástima que no se nos pudo dar, pero bueno, ahí lo tenemos. Un empate, muy disputado, pero vamos a pelear hasta el final. Paco, una nueva historia en Puebla, me comentas también que bueno, esto del apodo del Messi Acuña, ya no te gustaría que se te diga, si quieres hacer tu propia historia con Puebla, ¿no? Sí, la verdad que me gustaría que me dijera, como me llamo. Paco, ¿cómo? Paco, Javier Acuña, Francisco Acuña, como le guste, quiero crear mi propia identidad, ya pasó lo de Tigres y eso. Y bueno, agradecernos por el apoyo de ustedes, que si me pueden ayudar con este tema. Claro que sí, ahí está Paco Acuña, fuerte abrazo para toda la gente de Azteca, terminando el Querétaro contra Puebla. Saludos, saludos para todos.